Tras el siniestro registrado la madrugada del lunes, tres fueron las viviendas afectadas, quedando igual número de familias a la intemperie y teniendo que recorrer a la solidaridad de los vecinos. Se conexplica la señora Soto, algunas autoridades provinciales se han apersonado hasta donde ocurrió el hecho para hacer los levantamientos y así colaborar con la causa, sin embargo, aún continúan a espera de la ayuda anunciada. Por favor, que ven en auxilio de nosotros, porque nosotros estamos pasando por estas necesidades y no fue porque uno quiso, sino porque Dios lo dispuso así. Y se supone que si tenemos autoridades es para que le respondan a uno cuando uno lo necesite. Igualmente se expresó la señora Santa Tejeda, quien también solicitó la colaboración del pueblo en general para con estas tres familias que perdieron todo lo material con lo que contaban. Yo le hago un llamado a todas las autoridades, a los que ya pasaron por aquí, vieron los daños y a los que no han venido, que por favor, y a todo el pueblo vanilejo, que sé que somos un pueblo unido, que por favor se unan a la causa y nos donen lo que puedan. No pedimos que no hagan millonarios ni nada, pero que por favor colaboren con esta atreo humilde vivienda, que quedamos devastados, no quedamos con nada, solamente con lo que llevábamos puesto. Le hago un llamado a todos, a las autoridades, gobernadora, que ya pasó por aquí, pero aún no ha vuelto ni ha dicho más nada, al síndico, que aún no ha dicho presente, y a todas las autoridades y también a las personas que puedan colaborar. La señora Tejida agradeció a los miembros de la Cruz Roja y al regidor Miguel Váez, quienes se trasladaron hasta las colinas con ayuda en mano. Igualmente informó que cualquier persona que desea aportar a la causa pueden contactarla a través del número telefónico 829-646-0146, en tanto que para alguna donación se puede realizar mediante la cuenta bancaria de las reservas 960-357-3484 a nombre de Santa Tejida.